Sale de las cortinas y recibe Lucas Pérez, rápidamente la pone abajo Para el duelo Battle con Guaita, esta vez ganó Roberto Ganchito y doble para Battle Pérez suelta para el pencaguirre, otra vez para Pérez Ahí nomás, para tres Y fue nomás, triple Rompe por derecha Doble Qué buen cuarto de escala, eh Crawford Shatman para, tres No pudo ser Buen rebote, aún cayéndose de Aguirre Rompe escala adentro para Clancy Escondeo, bien la pelota, Samuel es doble Shatman Scala Rompe el bandeja, volada doble Golazo, Scala Tec Aguirre García para tres Triple, triple, triple para Kimsa Triple para García Se muestra y recibe Aguirre adentro Pide por la pelota Clancy Pero agarra, elige y va Para adentro, volada, tremenda, volcada, impresionante La pelota para el Penca Aguirre García, triple Triple, triple para Kimsa Para adentro de Los Santos Toque afuera para Cabaco, triple Triple para Gimnasia Lo que va a dar una buena defensa, ¿no? El Penca Aguirre, la defensa de De Los Santos Intentando robar El Penca planta y prueba para tres No, el rebote de Aguirre Y Aguirre Robo parcial por parte del Penca Aguirre Cambio En Kimsa Se va Robert Butler Saludando a la gente ¿Es el Sancor seguro? Pregunto Sí, pero a mí sí Nada más, dice Ruggier Se da la mano con el Penca Aguirre, señores 82 Para Kimsa 70 Para Gimnasia y Ejerima De Comodoro Rivadavia 3 Para Kimsa 2 Para Gimnasia en la serie Ahora Se muda Se muda Al sur La acción de la definición De la Liga Nacional